Este verano vuelve a celebrarse en Alcázar de San Juan una de las actividades que más les gusta a los jóvenes, la piscina nocturna. Sí, la verdad, la piscina nocturna, este año hemos ampliado las sesiones, el año pasado fueron cuatro y este año tenemos siete repartidas entre los meses de julio y agosto. Y la verdad siempre se llena. En agosto sí que es más difícil que vengan los chicos, más que el tema de que no les guste el tema de la piscina, sino por el tema del frío. Que cuando se bañan y tal, hacen más fresquito que en agosto. Pero la verdad siempre tenemos buena acogida, siempre tenemos lista de espera de chicos que quieren entrar. Y ya no solamente son los 150 participantes que tenemos a lo largo de la noche, sino que entre que salen y no salen, pues a lo mejor tenemos una media cada día de la piscina nocturna en torno a 200 participantes. Este verano se han ampliado las sesiones y se alargan entre los meses de julio y agosto. Va a haber una actividad especial, una fiesta acuática en agosto, que se quiere hacer coincidir con el Día de la Juventud. Una noche especial en la piscina en la que habrá muchas actividades. Normalmente esta actividad está pensada más en torno a los preadolescentes y adolescentes, más que nada para evitar el uso de conductas adictivas como es el alcohol, que no estén de botellón. Y mientras que están aquí, pues que tengan un ocio alternativo y saludable. Pero sí, el abanico está pensado de 14 a 29 años, pero tenemos gente de todas las edades. Vienen más gente de 14 a 20 años, pero también tenemos gente de 29 que se quiere dar un chapuzón nocturno. Ya son varias jornadas las que se ha abierto la piscina por las noches. Actividad a la que han venido asistiendo unos 200 jóvenes que comparten su tiempo de ocio en la piscina, reuniéndose en pandillas y jugando a las cartas u otros juegos que propician este tipo de actividades. Siendo precisamente un programa que lo que pretende es fomentar los hábitos saludables entre los jóvenes. El día 11 de agosto hemos previsto una fiesta aquí acuática, en el que tendremos hinchables, tendremos un concierto y tendremos distintas actividades para pasar una velada interesante y divertida. Y más que nada coincidiendo con el Día de la Juventud, que es el día 13 de agosto. Y hemos dicho, vamos a probar esta actividad, nos la han propuesto los chicos y esperemos que tenga buena acogida. La concejala de Infancia y Juventud se ha mostrado muy contenta con la aceptación de la actividad y ha estado acompañando a los jóvenes un rato en su baño nocturno, que dicen aprovechan para divertirse, destacando que se sienten muy cómodos en estos ratos, porque se juntan con los chavales de su edad y todos los que comparten este tiempo se conocen. Pues no sé, queríamos quedar y eso, y me han dicho que era la nocturna, y hemos dicho, pues venga, vamos. Además, yo es el primer año que vengo y la verdad, he estado muy guay. Pues no habías venido antes, ¿por qué? Porque no he podido. ¿Por qué más de edad? Se te va el verano. Claro, se me va. Y porque el año pasado no era la edad y bueno. ¿Y qué veis aquí? ¿Qué es lo que hacéis a lo largo del rato que pasáis? Pues estás con tus amigas, te lo pasas bien y además te bañas, que también, no sé. Pero parece que hay buen ambiente porque es todo el mundo de vuestra edad. Sí, es más de nuestra edad, de nuestro círculo social, así que bien. ¿Y cuando vienes ya sabes quién va a estar? Claro. ¿Quedáis anticipada? Sí, básicamente. ¿Y luego qué hacéis? ¿Os da tiempo a jugar a las cartas? Sí, yo por ejemplo me traigo las cartas y estamos jugando también cuando estamos fuera, para no aburrirnos. Pues yo qué sé, yo quedo con mis amigas y después de hacer la cola, que te quedas como sardina en lata, entras y yo qué sé, lo primero que me apetece es darme un baño, porque encima el agua por la noche se ve que está más calentica y luego ya después, pues yo qué sé, jugamos a las cartas, estamos ahí tonteando y yo qué sé. ¿Y la gente se porta bien? ¿Hay buen ambiente? ¿Hay gente que respeta a los demás? Sí, el ambiente, a ver, son gente que conocemos y tal y yo qué sé, está bien. Es gente de nuestra edad y nos sentimos más cómodos que, por ejemplo, cuando venimos por las tardes, hay niños, hay gente más mayor y no es lo mismo, aquí hay más gente de nuestra edad. Pero además es que, ¿qué haríais si no vinierais aquí? Porque tampoco parece que haya muchos espacios para, ¿no? Lo que dedicáis los jóvenes el tiempo no hay. Pues si no viniéramos aquí estaríamos o en el parque o en la plaza Toros, pero allí nos estaríamos muriendo de calor y aquí si nos apetece darnos un baño, pues podemos, yo qué sé, nos podemos refrescar. Dentro de las actividades que la Concejalía ha previsto para este verano, este fin de semana, también se ha realizado la excursión a Benidorm, de la que han disfrutado 40 jóvenes de entre 14 y 30 años. Un verano saludable con actividades orientadas a la prevención y a la dinamización, que son los objetivos que se pretenden. Durante todo el verano se van a suceder propuestas para que los jóvenes puedan participar en las que son de su gusto y pasar un buen verano.